Hola, ¿qué tal a todos los seguidores del Festival Internacional del Cieno de los Cabos? Yo soy Francisco Bestendarp, soy el Manager de Industria y bueno, iniciamos esta transmisión para anunciarles que con motivo de los 10 años que estamos cumpliendo vamos a estar haciendo estos Instagram Live con varios de las personas y proyectos que quedaron seleccionados en el Fondo Fílmico de Gabriel Figueroa a lo largo de estas 10 ediciones Entonces, para iniciar con estas transmisiones vamos a empezar con Valeria Ariñez y Emilio Santoyo que son los realizadores de una película que se llama El Deseo de Ana El Deseo de Ana es un proyecto que vimos en Los Cabos en el Work in Progress primero, nuestra sección de Work in Progress en el año 2018 y en el año 2019, ya con la película terminada, participó en la competencia del Festival Entonces, es un proyecto al que le tenemos mucho cariño que hemos visto a lo largo del Festival en distintas secciones y pues nos da muchísimo gusto el día de hoy poder contar con Emilio y con Valeria realizadores de esta película Denme un segundo nada más para invitarlos Ok, estamos nada más esperando Hola, ¿qué tal Francisco? ¿Cómo estás? Emi, ¿cómo estás? Emi, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, contento de la invitación, contento de verte y pues nada, aquí esperando que llegue Vale, que creo que está por llegar atorada en el tráfico de la Ciudad de México Sí, bueno, la esperamos Así es, pero no, muy contento y muy agradecido, la verdad No, pues no, estamos agradecidos Perdón, estoy aquí La emoción Ahí está No sé si tú me oyes conmigo Yo te escucho bien, pero no sé si ustedes a mí Yo te escucho perfecto Perfecto Esperemos que todo vaya Ojalá Bueno Bueno Bienvenido Esta inaugura La inaugura Las sesiones Con Director Seleccionados De Pogartil Vamos, esperamos Espera un poquito También para que nos parten Un poco La sesión de la ciudad La sesión de la ciudad Pero si quieres Pero si quieres Y bueno Pensando en que Estamos Pues fíjate que es muy chistoso Y me parece súper lindo Como estoy inaugurando Estas sesiones Contigo y con el festival Porque yo hace 10 años Recién me estaba graduando De la escuela de cine Yo estudié cine y me estaba graduando Y justo cuando Nos graduamos Hicimos entre un amigo y yo Un cortito Y en la primera sesión Del festival Que todavía no se llamaba Los Cabos Film Festival Si no en ese momento Era todavía Baja Film Fest Proyectamos ese cortometraje Entonces de alguna manera Siento que Pues después de que Fue estudiante Mi carrera De alguna manera Como que avanzó En paralelo El crecimiento Del festival Ojalá No me hubiera avanzado De manera tan Agigantada Y desproporcionada Como el festival Pero sí O sea como muy contento De recordar Que me estaba graduando Estaba empezando Como a Entender Que era Como intentar Sobrevivir Y crear Dentro de lo que Como llamamos Industria del cine Y Y con muchas ganas No sé Con muchas ganas Y mucha expectativa Justo de contar Mis historias Y de hacer Y hacer películas Y sin una Sin la más mínima idea De cómo lo iba a hacer Que también creo que Vale mucho la pena Como decirlo Porque al final Pues Fuimos encontrando La manera de contar Nuestras historias Y precisamente El festival Y otros festivales Y como eventos Y personas Se fueron uniendo Al camino Y lo fueron haciendo Como un poco menos Solitario Hace 10 años Hace 10 años Cuando Creo que se escucharon Un poco de eco Ahí está Sí Bueno voy a hablar Despacio Para que me cuaren Que se me ronda Hola Hola Vale ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Perdónen la demora No, no Bienvenida Llegaste de justo tiempo Hablamos hablando De Cómo eran sus vidas Hace 10 años Profesionalmente No sé Si quieras arrancar Subiendo Te estoy viendo Desde esta conversación Con él Hace 10 años Pues Hace 10 años Estaba en Cuba Estaba terminando De estudiar Documental Estaba justo viendo Como qué hacer Pensando a dónde ir Terminando la carrera Y planeando igual Venir a México Estaba como empezando Esa idea De De venirme Para acá Justo estaba en eso En ese momento Te imaginabas ¿Te imaginabas Como era tu carrera profesional? Pues creo que Muy diferente O sea Justo estaba más En el tema Del documental Entonces en ese momento No estaba pensando Tanto En la ficción Pero sí Como en proyectos Como el de Sodeana Que fueron muy guerrilleros Y muy independientes Y creo que en eso sí Seguimos Y es el camino Que queremos hacer ¿No? ¿Por qué no nos puede dar Un poquito de La experiencia del de Sodeana A veces que fue Muy guerrillero ¿Podrían Darles un poco De contexto También un poco Sobre La historia De la película De la historia O para quizá No un visano Película Sí, claro Pues ¿Quieres que empiece? Pues Pues el de Sodeana Es Nuestro paraprima Tanto la La mía Como director Como la de Valera Como productora Y es un drama Intimista Que cuenta Un reencuentro Entre dos personas Que nos ven Hace muchos años Y las consecuencias Emocionales Que tiene este Reencuentro Es una película Que Que Coescribí Junto con Gabriela Vidal Y que Yo justamente Más o menos La historia empieza Precisamente Diez años atrás Como intentando Contar historias ¿No? Intentando entender También quién era yo Y qué tipo de historias Me interesaban Y Topándome muy pronto Con esta Con esta historia Que había escrito Gabriela Y Y también Entendiendo Qué tipo de cine Quería hacer Yo sé Cuál era como Mi posición Como director Pero también Como en la manera De producir historias Yo cuando salí De la escuela Empecé a trabajar En una productora Digo Tuve la fortuna De trabajar En una productora Que hacía contenidos Muy grandes Y películas Enormes Series ¿No? Para Para ¿No? Como para cine Y más o menos Como que ese fue Mi primer contacto Con lo que llamaríamos Industria Creo que muy rápido Me di cuenta Que no Como que no era Mi camino Como que yo quería No sé Me llamaba la atención Otro tipo de manera De hacer cine Como un poquito Más artesanal Más familiar Más entre amigos Como No sé Involucrarse De una manera Diferente Con los materiales Y con la gente Que hace las películas Y Y justamente En ese En ese periodo Fue que Que empezamos a pensar En el de Sedana Y Y en esa productora Justo conocí A Valeria Haciendo una Una de estas películas Con otro director Que yo quiero Y admiro mucho Que se llama Marcelino Islas Que también es como Pues ya Amigo de años De festival Y Y nada Como que coincidimos Con esta necesidad De contar historias Como las que queríamos Nosotros ver En el cine Pero sí También era como Como una cosa Muy importante De que queríamos Hacer cine Justo como Como se hacen Los documentales Como con poquitas personas Y como De una manera Más espontánea Menos Como industrial O poniéndonos Un poquito a eso Y haciendo Pues las películas Desde los márgenes No sé si quieras Como Complementar Sí Creo que fue Un proyecto Que empezó Como con mucho Cariño O sea Fue una historia Que cuando yo la leí Me pareció increíble Que tenía una cosa Súper universal De amor Prohibido Y de Como estas historias Que te llegan De cierta manera Y yo lo leí Me encantó Y empezamos Este proceso De financiamiento Yo como productora Primeriza Sin entender muy bien Cómo funcionaba Esto Tocamos un montón De puertas Tratamos de De financiarlo De la manera Más tradicional Y no No funcionó Creo que la historia Era un poco compleja En ese sentido Y Decidimos Buscar nuevas maneras De financiamiento Con lo cual Hicimos una campaña De Kickstarter Que fue la manera En la que conseguimos Financiar la peli Y creo que De las puertas Que se nos abrieron En este proceso Ir a los cabos Fue una de ellas Muy importante Porque fue de las pocas Que se nos abrió Y que nos dio El chance De presentar el proyecto De conocer gente De saber cuáles eran Las posibilidades Del proyecto Las virtudes Y las debilidades Del proyecto Que teníamos Con la industria Entonces fue como De esos momentos Importantes En el que Nos sentábamos ya Como productor Y como productora Y como director A decir Bueno Este es el proyecto Que queremos Esto es lo que queremos Hacer Y plantearlo Entonces creo que De las puertas Que se nos abrieron Durante el proceso De desarrollo La de los cabos Fue muy importante Fue como De esas pocas Que nos dejaron Ese recuerdo De cómo De cómo hacer La historia Creo que Es Como muy importante Esto que mencionas Sobre Qué puertas Se abran Y qué puertas Se cierran Quizá Un proyecto Como este Que fue planteado Con cierta De precios O de producción Para que suena Quieres financiar Que una Superproducción Con un cast Con un cast Que no Se llevó Una historia Más fácil De adquirir Sin embargo Ustedes Se mantuvieron Fieles al proyecto Yo recuerdo Haber conocido De todo esto Que se completaron Para financiar Y Cómo fue Ese camino En el cual Nosotros vamos a seguir Con la historia Y con el planteamiento Que tenemos Hasta que salga Sí No es como Como que La verdad es que Tampoco lo teníamos Tan claro O sea Como que siendo Nuestro primer proyecto Teníamos como Un buen de dudas Y Casi que lo hacíamos Como con culpa De pronto Como es que Si sea normal Teníamos como Muchas dudas De Como es esta cosa De qué Qué es lo justo O sea Como Si es justo Como No tener como Los sueldos Estándar De la industria Y de cómo Se tenía que hacer Una película O sea Como que justo era Cómo se hace una película Y creo Como que en ese dilema Estábamos como Muy chocando Y cuando entendimos Que Parte de hacer la película De la manera En la que la hicimos No era por una falta De recurso Que sí Por supuesto No teníamos dinero Pero más era una cosa Como de Querer hacer cosas En un esquema No tan jerárquico Como Y normal Como el que se maneja En la industria Sino como en una cosa Mucho más De familia Es difícil explicar Pero cuando entendimos Que eso era una decisión Y que era lo que La película pedía Y lo que nosotros Pedíamos También como Ya ni siquiera Como cineastas Como seres humanos Como que empezó a fluir Todo súper lindo Y No sé O sea Nos dio como la confianza ¿No? De entender que sí se podía Y que no hay una manera De hacer las pelis Y que hay un buen Y que sobre todo Que las pelis que más nos gustan Se hacen así Sí Creo que fue como Escuchar la historia También O sea Era una historia Muy íntima Como muy interna Y creo que lo lógico Era En lugar de tener Cientos de personas Alrededor Tener igual Un equipo muy íntimo Y también Como muy cercano Y al final Una de las cosas Que nos dejó esto Fue que sabíamos Que la gente Que estaba haciendo El proyecto con nosotros Por supuesto Que no lo estaba haciendo Por dinero Sino que era gente Que se volvió Como muy cercana En familia Que estaba ahí Porque creía en el proyecto Y que creía en nosotros Entonces Se volvió justo eso Como el reflejo De la historia De algo muy chiquito Y muy íntimo También en el set Era justo eso ¿No? Aunque llegara A esa conclusión No es fácil No es fácil ¿No? No No, para nada No, no, no Está Y menos si es la primera vez Que lo haces O sea Es como Difícil entender Y escuchar O sea Sí cuesta Ese Te sientes como un niño ¿No? Como un adolescente Que está como Buscando su propia voz Y también No nada más De lo que quieres decir O como en el lenguaje Que tienes Sino como Cómo hacer las cosas Y cuál es tu posición Casi como que ética Al respecto De No sé si ética Pero Si hay una decisión Que De cómo se hacen Las cosas Y hay una decisión También como económica De cómo se reparte Los recursos Y así Que Pues no sé O sea Como que entendimos Que íbamos por un rollo Más Casi que socialista Y fue como Venga Pues vámonos por ahí Y Y fue muy lindo O sea La gente que se unió Se unió Pues como Desde otro punto de vista Y Todos Muy lindos Y Nada Pues también fue la prima De un buen de gente ¿No? Entonces también como que Creo que En ese sentido Estuvo muy lindo Que Como que nos descubrimos Como equipo Y nos descubrimos Como Como cineastas Ya ejerciendo Pues en un proyecto De esa magnitud Como tan chiquita Pero tan enorme A nivel como Emocional Y como con la generosidad De la De la gente Sí Es quizá una película En ese sentido Pequeno Pequeño Pero intensa ¿No? Detrás Detrás De cámara Para la historia Como De todo el proceso De producción Y en ese sentido Creo que El papel Le vale Como productora Tiene mucho que ver ¿No? En esta Es algo Casi socialista ¿Qué decisiones Creativas Tuviste que tomar Para Poder Alucinar La visión Con la visión De producción Híjole Es que Creo que eso es algo Muy lindo Que es que Trabajamos muy de la mano ¿No? Y casi que Vale además de ser La productora Fue la asistente De dirección De la película Entonces Como que fue Muy orgánico Desde el mismo guión O sea Con Vale Como que lo tallereamos Juntos Y obviamente Con Gabriela pues Pero como que ya Desde el mismo guión Era como ¿Cómo queremos contar esto? Y la verdad es que Tampoco es que hicimos Un gran sacrificio Más bien Creo que En el momento En el que decidimos Que la película Se iba a contar De manera íntima Fue como Una cosa Bien orgánica Como vamos a hacer Poquitos Vamos a contarlo Con pocos planos No sé Fue dando de manera Como todo muy orgánica No hubo realmente Un momento En el que dijimos Ah bueno Hay que contarlo Como en chiquito Como que Creo que la peli Se hubiera contado Igual No sé Si tuviéramos A lo mejor Más recursos Pero No sé Fue como muy orgánico Y siento que Aprendimos eso O sea que Creo que la onda No es ajustar No sé que pienses tú Pero yo creo que No es como ajustar Ni la visión creativa Al presupuesto Ni visión Sino como que Fluir O sea hacer un diseño De producción Que es lo que yo digo No de como de Como de dirección de arte No en ese sentido De diseño de producción Sino diseñar las películas Para que se puedan hacer Como De forma Como más fácil Y orgánica Pues a nivel de todo Locaciones De actores O sea hacer películas O sea pensar películas Que sí podamos hacer Y que cuenten Lo que queramos Y que no sacrificen Nuestra visión Como artística Ni plástica Pero que sean realizables Es No sé Es raro Bueno Para mí Creo que había Una alianza Justo como dice Emilio Muy fuerte Entre la producción Y la dirección Y cómo se podían Hacer las cosas O sea para mí Por ejemplo En la primera versión De guión No teníamos una escena Con muchísimos extras Y en la última versión Emilio y Gaby Decidieron meter Una escena En un antro ¿No? Donde teníamos extras Y tal Entonces al principio Cuando lo hablamos Claro Yo decía como productora Bueno a ver No sé cómo vamos a lograr esto De encontrar la locación Y tal Pero lo que era muy padre Es que siempre había Como una manera De solucionar Entonces era bueno A ver Si lo contamos De una manera Distinta Como más cerrada Que no tengas que ver Un espacio súper abierto Y ver cientos de personas Sino más bien Buscar un lugar Que sea Como más contenido Donde la luz te ayude Donde veas más luz Que otra cosa Y movimientos en el fondo Y tal Y bueno Teníamos gente En el equipo Como súper pilas O sea estaba Inash Una chica que estuvo En producción Ayudándonos a buscar Las locaciones Que consiguió el espacio gratis Y lo terminamos haciendo ahí Entonces era como un juego Entre todos De bueno a ver Si queremos hacer esta escena No tenemos el dinero Para pagar un súper antro Ni asientos de extras ¿Cómo lo resolvemos? Entonces salía la respuesta De Emilio Desde cómo lo plantea Del equipo Obviamente Fotografía Ayudando ahí también O sea Todos como involucrados Buscando la manera De cómo hacerlo Entonces creo que Es como ese principio De no decir No, no se puede Sino a ver Queremos hacer esto Todos ¿Cómo logramos hacerlo? ¿No? Y buscábamos soluciones Entre todos Y ya O sea eso Era una cosa muy de equipo De foto Lo resuelve así Esto Asistente de producción Nash Va a buscar las locaciones La consigue gratis Nosotros llamamos A todos nuestros amigos Araceli Que es la otra productora Lleva así como A gente Para que sean extras O sea como que Resolvemos entre todos Y se puede Y se hace Y funciona ¿No? Normalmente Más fácil Con la solución El cine No es Mucho más Jerárquico Sí Sí Es más que Arquíntico Me va a resolver Y yo sigo Yo sigo Las indicaciones Sí, claro En esta escena Teníamos a todo el crew Pasando detrás Bailando ¿No? O sea era así como Sí, sí Era como que No teníamos más que 10 extras Entonces por supuesto Todos los que estaban ahí Terminaban como bailando Sí, todos salimos Saliendo Y yo Estaban todos ahí atrás Pero Era como Vas a mover el cable Y cuando la cámara te enfoque Pues nada más vas a hacer Como que estás bailando Y sigues O sea como que era Pero en esa como ¿Cómo decirlo? Como en esa En esa pobreza Si quieres Se encuentra algo bien bello También incluso a nivel El lenguaje visual O sea como creo que Creo que Entendiendo Este tipo de cositas Ahí como Surgen cosas como bien padres Y Y es lo lindo también De hacer cine ¿No? Como de resolver las cosas Con creatividad Y con un chorro de amor Aunque suene súper brillado Se puede Y Y es lindo también De hacer familia Y conocerte Y Y Y resolver los problemas Como con las personas Que están ahí Que aparte Haciendo cine así Con tan poquitas personas Todas las cabezas Se vuelven fundamentalmente Co-creadores de la peli Que eso está Bien padre Es un sueño Es un sueño Oigan 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 Nosotros no te escuchamos Con eco Sí Ahí ya no te escuchas Más bien Ya Ya no te escuchamos Y ahí Sí me escuchan Ah ya Ok Creo que el eco Creo que el eco Me va a acompañar Te da Te da como esa Parte institucional Sí De interventor De la secretaria Exacto Oigan 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 Me dice Alguien Que es El micro El micro De ustedes Es una teoría No Tal vez Tal vez puede ser Híjole Pero no sé Cómo Cómo quitarlo Creo que tendremos Que vivir así Porque no Literal Pues está el celular Ahí Paradín Sí Híjole Hicieron Bajo este Regimen Romántico Socialista ¿Qué pasó Después Estrenar la película Y cambiar Cambiar En su manera ¿Qué cosas vinieron? ¿Qué reflexiones Post película Vinieron? Pues O sea Creo que también De nuevo Estrenamos La película En México En Los Cabos Y fue lindo Volver como Y cerrar un círculo ¿No? O sea Estar En el desarrollo En Cabos Conocer gente O sea Por ejemplo Hugo Payen Que estuvo ayudándonos En Los Efectos Lo conocimos En Cabos Entonces O sea Fue como Una cosa De cerrar ahí Había mucha gente Del equipo En el festival Lo cual fue súper emotivo Porque teníamos A mucho del crew Ahí Fue súper lindo Y creo que Al estrenar la peli Creo que Fue como Reafirmar Que ciertas decisiones Fueron las correctas O sea Yo veo hoy la película La vi en el festival Veía la reacción De la gente Y decía Bueno Creo que la historia Sí quería contarse Chiquita O sea Que no No sentíamos Esta cosa De O sea Algo que es muy raro Con la película Es que costó Muy poquito O sea Costó menos de un millón De pesos Como 500 mil pesos Y que cuando decimos eso Nadie nos cree O sea Todo el mundo dice No No puede ser ¿Cómo hicieron una peli Tan chiquita? Porque Se ve Mucho más Cara En un sentido ¿No? O sea No entramos en la categoría De cine pobre Porque no se ve tan pobre Tanto que es coherente Con lo que creo Con lo que quiero Con lo que siento Que es correcto También hacer Y también No sé Las reacciones De la gente Nos hacían pensar Mucho en Este proceso Que pasamos nosotros Como realizadores De O sea En esta historia ¿No? De juzgar a nuestros personajes De no juzgarlos De volver De sentir Hasta qué punto Te involucras en la historia En un momento Y luego también Hasta qué punto No Juzgas a tus personajes ¿No? Entonces creo que O sea Fue muy lindo En ese sentido Creo que para mí Fueron esas dos reflexiones Las que se quedaron Más Sobre todo ¿No? Sí Creo que Yo coincido O sea Creo que es la confianza O sea ¿Qué cambió? Creo que Ahora podemos Tener un poco más De confianza En lo que hacemos En el sentido De que eso Teníamos como Un buen de dudas Por ejemplo ¿No? Aprovechando Que esto es un poco Con motivo De las convocatorias Que ahorita están abiertas De Gabriel Figueroa ¿No? Como que teníamos Esta duda De híjole Pero es que Será como que Nos van a acertar Con un presupuesto Tan chiquito Y como que No tenemos Como a los superproductores Detrás Entonces como que Entramos con esta Desconfianza De pronto Y ahorita Pues más bien Como que O sea La misma historia Del proyecto Nos demostró Pues que sí se puede ¿No? O sea Como que al final Este tipo de limitantes Solo están en la cabeza De nosotros mismos Como cineantes Como realizadores O como productores Y que no existen O sea La neta es que Sí son como limitantes mentales Porque se puede Entonces creo que Más bien ahorita Como que eso Que intentamos hacer Así como de manera Como medio Pues como no tan segura Y medio torpe Ahorita Se convirtió ya Como una decisión Del tipo de cine Que queremos hacer Que yo viendo Que yo viendo También películas De amigos Y colegas Que se hacen De la misma manera Incluso con menos recursos Digo es que va por ahí O sea No nada más Por una cosa Como de que Es muy rico Creativamente Hacer las películas Así Y muy satisfactorio Sino porque Pues realmente Hay como una Cosa linda Y necesaria De poder Construir nuestras historias Colaborando con Con la gente Sin necesidad De Tener como fuerzas Que irte por el recurso Federal O de fondos internacionales Que aparte cada vez Como que hay menos Está buenísimo Si los hay Está increíble Pero creo que sí Como construir Esta Esta comunidad de gente Que hace Que hace el cine Y que se expresa Como De manera independiente Está Bien padre Hablando un poco De esto Ustedes creen Que está Como Que está Nuevo Un nuevo Movimiento de cine Sobre todo pensando En lo que dicen De gente como ustedes Que dicen Ya no voy A jugar En el recurso O estatal Voy a hacer La película Como yo tengo Y también En el otro punto Es la pandemia Que también Ha influido En la manera De producir Como en muchas Muchas industrias Se han reducido Los cursos Entonces no sé Si ustedes Lo llamarían El cine Pero ¿Cuál es el cine Del futuro Que viene Yo digo que sí O sea Yo digo que seguro Sí O sea 100% Y tiene O sea Hay como Como una nueva mentalidad Y está poca madre Y nos está llevando También la pandemia O sea Ha habido recortes De fondo Hay cada vez Más complicaciones O sea Estamos teniendo problemas Para financiar las películas Para exhibirlas Ya eso siempre Está sabido Y los festivales Están teniendo Como también Broncas de recortes O sea Como que al final La manera de Hacer cine Y mostrar cine Y ver cine Pues se está complicando De alguna manera Pero también Creo que eso Nos motiva A buscar nuevas maneras De hacer películas Y de exhibir películas Y no sé O sea Como de encontrar Nuevos espacios De exhibición Tener más cineclubes Más festivales O sea La pandemia También nos ha hecho Como darnos cuenta Que hay muchos festivales Que emigraron A la modalidad online Y que mucha gente Que no iba a ver Las películas Físicamente Ahora las está viendo online Y hay muchos cineastas Que están diciendo ¿Sabes qué? Es que Pues de aquí a que consigo El fondo Ya está Como súper peleado Y en México Hay como tantas Y tantas personas Queriendo filmar Es como Ya se me va a quitar Las ganas de hacer esto Entonces creo que De pronto Un cine como más Así de las entrañas Más inmediato Como el que Como el que están haciendo Personas súper jóvenes Está Sí O sea Creo que eso Eso es La manera realmente En la que vamos a construir Un cine Que sea más sustentable Porque entiendo El tema industrial Como La búsqueda como De este gran público En las salas Pero sí creo que También necesitamos Encontrar maneras De sobrevivir Pese a todas estas cosas Y creo que es casi como Como cuando el agua Se escurre por una coladera Pues tienes que encontrar La manera Y yo sí creo que Por ahí va Sí, de acuerdo Creo que Justamente también La pandemia Ha hecho que sea Muy complicado Filmar O sea Que tengas que tener Ciertos protocolos Y mucho rigor Al hacerlo Y O sea Involucrar Muchos O sea Muchos recursos También en eso Perdón Lo malo De que sea celular Pasan estas cosas Pero bueno Lo que creo Es que Justamente Las películas Que se terminan Haciendo O sea Justamente Las películas En el medio O sea La que no es El gran presupuesto Que tiene Como todo el dinero Y la infraestructura Para tener Todos los protocolos Y demás Ni la chiquitita Que no Sino estas películas En el medio Las que se van a hacer Con todo el corazón Y que tú digas De verdad La necesito hacer Y voy a ponerle Y voy a ponerle Todas mis ganas Y si no saco El recurso Voy a buscar La manera Y voy a encontrar Desde la manera Creativa Para contar historias Que no sean tan complejas Y no necesiten Tanta gente O tantas cosas Que la pandemia No dejan hacer Hasta los recursos Para hacerlo Son las que se van A terminar haciendo Porque O sea Al final de cuentas Estamos en este momento En el que no se sabe Qué va a pasar O sea Todos tenemos Esta duda De hacia dónde Va a llevarnos la pandemia Si vamos a salir Si no O sea Este semáforo Que sube Baja Y no sabes Hacia dónde Entonces creo que Solamente los que de verdad Tengamos la intención De seguir haciendo películas Como sea Vamos a seguir O sea Porque si no Los recursos Que ya necesitas Para hacer Una megaproducción Ahora son Más altos Porque necesitas Cumplir con protocolos COVID ¿No? Sí Y que tú Y tú has visto también O sea Que son pelis También que han pasado Por el fondo ¿No? O sea Yo justo Por la modalidad Una vez He podido ver Pelis De gente Que me Me cautivan Y siguen Demostrando Que el camino Va por ahí ¿No? O sea Las últimas pelis De Antonio Hernández La de Sebastián Molina La de Juan Pablo No sé O sea Escamilla O sea Como que Siento que El cine que a mí Más me interesa ver En este momento Tiene como esa búsqueda No nada más formal Y estética Y temática Sino como de Como de Darle la vuelta Al tema del recurso Y de Este cine Más tradicional Que intentamos Hacer de pronto En la En la industria Como Con las recetas Pues como Más Gringas Me parece Interesantísimo Y me parece Interesante ver Cómo se hacen Las pelis Y los procesos Y también Como el azar Cómo juegan En ese tipo De películas Y sí creo Que se puede Convertir en algo Bien interesante Y que le dé Una cosa Refrescante Al cine nacional Con esas voces También jóvenes A las que Se le da chance ¿No? O sea No digo Tú 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 has visto Esas películas Sí Creo que también La exhibición Es interesante O sea Pensar que ya No solamente Tienes que estar En una sala Llena de personas En un festival Presentándolas Sino que Finalmente Pues Llegar a mucha Gente online También es algo Que está increíble Para una película Como la nuestra Muy chiquita Creo que eso Nos ha abierto Una posibilidad Increíble También O sea Viendo el lado Bueno De De la pandemia Pues eso Se han abierto Estas opciones De que gente De todo el mundo Pueda ver películas Que quizás Antes no hubiera Podido Llegar a ver ¿No? Sí Totalmente Eso es Creo que La llamada Hizo que el eco Se fuera Qué bueno No Bueno Hay como Una posibilidad De nuevas audiencias Y también Con lo que están diciendo No sé Me suena como Que es un cine Del presente ¿No? De lo inmediato Quizá Ya no es el guión Que se escribió Hace Ocho años Y que Termina Hace Mucho tiempo Después Después de un proceso Muy largo Sino como Bien dijiste Vale Como de una necesidad De tengo que sacar Esto y decirlo Ya en este instante Ya no es tan importante El recurso Sino la necesidad De poder contar algo Y de decirlo Ahora en un momento Que también es Clave ¿No? En medio de una pandemia Que es una cosa También muy Trágica Pero muy rara ¿No? Nos ha obligado A retrasar las cosas De otras formas Y en ese sentido Creo que Que sí Coincido con ustedes Que hay historias Que son necesarias Y que son urgentes En el sentido Que se tienen que contar Ya Independientemente De los fondos Y demás ¿No? Claro Como medirle el pulso A nuestro estado de ánimo A quienes somos Como sociedad Como No sé Y justamente Con este proceso De Bueno Escribo un guión Lo tallereo tres años Bueno Aplico a fondos Un par de años más Entonces después Estén escribiendo las películas Seis años después Tú ya cambiaste como persona Cambió la situación Y ciertamente Creo que también A nivel social O sea El cine también Tiene que ir evolucionando Y si ahorita Tenemos como una Generación Que también es una Generación más inmediata Con todas estas cosas ¿No? Y justo esto Instagram TikTok No sé Yo siento que el cine No puede ser Este mastodonte Así Como este elefante Que se tarda Un chorro de tiempo En reaccionar Es como Venga Hay los recursos Técnicos Y tecnológicos Para que podamos contar Las historias Y hacerlo súper bien O sea Creo que ya no estamos En la En la discusión De que Ah bueno El cine El cine así Se ve chafa ¿No? O sea Más bien creo que Hay una exploración Plástica Súper interesante Y que No sé Que puede dar Como frutos Es diferente Es diferente Y creo que está bien Y el otro tipo De cine va a seguir Existiendo Por supuesto Pero siento que Que esto va más Como ad hoc Con la cosmovisión Que tenemos Con la edad Que tenemos nosotros También Con las nuevas Tecnologías ¿No? Es como mucho Es muy rico Como sentir Que para filmar Algo Necesitas eso Una cámara Un lente Y un equipo De sonido Y puedes contar Lo que sea Y puedes Como Captar La lluvia ¿No? O sea Como Te estoy oyendo Hay que Hay que filmarlo Y siento que sí Al final Esa tecnología Y esa posibilidad De contarlo ahorita Cambia La narrativa La plástica Y la Como la manera En la que hacemos Las pelis Y eso también No sé Algo interesante Que creo que Deberíamos aprovecharnos Sí Me recordaron ahorita A la productora De una amiga Que estaba Buscando también Los recursos Para financiar La película Y La gente con la que está Hablando Le decían Bueno ¿Por qué no Esperar un poco más? Y la productora Toda la experiencia Al mundo le dijo Pues es que Ella está viviendo En este momento Es un momento Creativo Que es importante No perderlo ¿No? Y creo que Eso es algo Que a veces No se toma en cuenta A la hora De estar hablando De números Como La creatividad También es un Es un asset Es un recurso Que no puedes Dejarlo pasar ¿No? Ese momento Que estás viviendo Como realizador Como productora Pues también Tiene Tiene su Tiempo Y su Momento Y si lo dejas pasar Pues también La historia Puede que pase O puede que no se cuente Como debe haberse contado ¿No? Y en ese sentido Estos esfuerzos De arriesgarse Y sacarlo Pues creo que son Extremadamente valiosos Y escasos Quizá ahora Empiecen a verse más Pero Tampoco hay mucha gente Que diga Venga ya Hagámoslo así Y Y que además Pueda terminar su película Y exhibirla Ese es el problema No da miedo Como quedarte a la mitad Pero Digo al final Hay maneras O sea Si siempre hay maneras Y yo creo que es como Una bolita de nieve O sea Si ya la echas a andar Hijo Yo sí creo mucho En que si Que si tienes como La necedad De hacerlo Y Y no lo abandonas Las cosas se van a dar Y vas a encontrar la manera De nuevo hay un buen de recursos Técnicos para decir Ok va me voy a tardar más En postproducirla Porque no voy a tener A lo mejor el recurso Ahorita Pero hay Como eventos De work in progress Hay un buen de gente Que pueda hacerte Pues favores en especie Hay Programas Para que lo puedas hacer tú O sea Por ejemplo El de Sedana Pues toda la postproducción La hicimos entre nosotros No me refiero a la corrección De color ni del sonido Pero como Los procesos de coordinar la post Pues tuvimos que aprender A hacerlas nosotros Y ya Fue un poco una tortura Pero estuvo bien Porque nos dimos cuenta Que también eso Podíamos hacerlo Y Y de nuevo es como Ok O sea Como que hay maneras De que si sucedan las cosas Y hay que aventarse un poco al ruedo O sea Creo que si Da terror No poder acabar algo Y tener como el compromiso Incluso hasta legal De acabar las cosas Porque Si tienes un fondo En uno de esos Te dicen Te pueden entrar hasta la casa Pues por no acabar Pero creo que si A veces es más importante Arriesgarse Y decir No sé cómo voy a acabar Necesariamente eso ahorita Pero yo creo que hay Un riesgo creativo Lindo ahí Y que pueden surgir Cosas buenas De ese Como modo más azaroso De crear las cosas Oigan Y bueno Ya para ir cerrando Un poco La conversación Con todo esto Que mencionan Sobre los festivales En línea Nosotros también Hemos tenido que Reinventarnos Redescubrir Llegar a nuevas audiencias Encontrar nuevas Formas Métodos Pero tras El estreno Del deseo de Ana Y su participación En un montón De festivales ¿Ustedes cuál creen Que es La función En estos momentos De los festivales De cine Hay una parte Que es muy evidente Que es llegar Llevar estas películas A la audiencia Pero creo que también Por el momento En el que se vive Hay muchas cosas Que se pueden decir Sobre Por qué son necesarios Los festivales De cine Y no sé Ustedes que piensen Al respecto ¿Qué dices? No pues O sea Creo que Creo que ya hablé Mucho Pero O sea A mí me parece Sí O sea Definitivamente Sobre todo Para proyectos De la naturaleza Del deseo de Ana Y de películas Como las que estamos hablando Es complicado De pronto Tener como Una distribución Y creo que Pues sí Hay una cosa De llegar A público Y es como Nuestra primera Manera de distribuir ¿No? Y que se vean Las pelis O sea Eso es como Evidente Pero sí También hay una cosa De generar Como discusión Y encontrar Como un camino Más allá Como de lo Hegemónico Como de Las voces Que ya conocemos Que existen En el cine Sí creo que Los festivales Tienen como Esa 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 tarea Y de alguna manera Esa responsabilidad Que igual Todos los festivales Tienen como Esta parte Que tienen como Mediar ¿No? O sea Hay como una media Entre encontrar Cosas que Atraigan al público Y cosas que sí Sean como Una apuesta Hay un descubrimiento Pero Creo que Es la manera En la que Por lo menos Creo que nosotros Descubrimos también Nuevas cosas Y nos interesamos Como por Qué se está haciendo Y qué Qué se está sintiendo ¿No? O sea Como No sé Es Es Si es la manera Que creo que tiene El público De llegar a ver Cosas que no vería De otra manera Y Y mientras siga Existiendo como Esa voluntad De los festivales Para darle un huequito A esas nuevas voces Y a esos nuevos Paradigmas y discursos Está súper bien No todos los festivales Lo hacen Y cuando se convierten En parte como De nuevo Del establishment Creo que ya Su parte de su labor Pues va como Extinguiéndose ¿No? Como una estrella Pero Pero mientras Los festivales Sigan haciendo eso Pues van a tener Mi interés Y creo El de muchas personas Y van a ser Súper necesarios Para conocer La diversidad De voces Y de colores Que tiene El mundo No sé ¿Qué piensas? Sí, creo que Definitivamente Es importantísimo Eso de las audiencias A las que llegas Y las ventanas Que te abre A ti como audiencia De ver cosas Que no vas a ver En la cartelera Normal Definitivamente Y también O sea Sigo creyendo Que para nosotros Fue muy importante Estar en Los Cabos A muchos niveles Como desde Eso Que conocimos gente Cuando estábamos En Working Progress Que nos ayudó Y que fueron aliados Para terminar La película Pero a la vez Cuando presentamos La película También estuvimos En contacto Con realizadores Que tienen Caminos similares Y eso nos ayuda Porque te das cuenta Que hay alguien Que está haciendo O sea Por ejemplo Nosotros estrenamos Con Con los chicos De La Paloma La Paloma y el Lobo Que es una película Que en cierto sentido Se parece Al deseo de Ana O con Aguerridos Por ejemplo Que también era una peli Igual muy independiente Que incluso Compartíamos Parte del equipo Y actor Y el elenco Parte del elenco Tal Y entonces Para mí Eso fue muy bonito Porque dices Bueno a ver Somos un bicho raro Pero hay otros parecidos O sea Hay gente Que tiene también Esa manera De De luchar Y querer Hacer cine Y pues Está bueno Porque creas Una comunidad O sea Vas armando esto Entonces la industria Si es a lo que es importante Pero además De como Conocer Al distribuidor Que me va a comprar La película Que me va a dar Cientos de millones Por ella Que no sé Si sea el caso Quizás también Para mí Fue muy lindo Armar esta comunidad De realizadores De decir Bueno no somos Los únicos locos De este lugar Sino hay más Y si se puede Y si se puede Y se llega A colaborar Juntos Por supuesto Que lo haremos O sea Se crea una comunidad Cinematográfica Que va más allá De No sé Una industria Muy establecida Si no es más De bueno Somos gente Que hace este tipo De películas Que nos gusta Estas películas Y para mí Era muy bonito Eso O sea Como que Todos los que Estábamos en competencia Íbamos a las pelis De los otros Y nos encontrábamos Así como De viéndola del otro Así Ah que bueno O sea Como que era una cosa Muy cercana Y muy bonita Eso creo que Como que se podía Hacer mucho Hola Este Pues Ya No sé Creo que para mí Es lo lindo Sí Perdón Es que De nuevo Una llamada Ahí en el En el celular Qué Qué chistoso Esto de De hablar por celulares Pero sí No Lo que dice Vale es maravilloso Porque Sí hay una industria Como tal Que sí O sea Creo que sí Está esta parte De vender las pelis Financiar las pelis Pues producir las pelis Pero también Hay una cosa De que Dejamos de sentirnos Solos Cuando podemos Conocer gente Que pasa por Los mismos problemas Que nosotros tenemos Y que pasa por Las mismas dudas Y dificultades Y creo que lo más lindo Fue Y siempre Va a ser De los especiales Como Como esta Cosa de Bueno A lo mejor No se puede Financiar O Distribuir De esta forma Pero conoces Gente que está En la misma Que tú Y Y terminas Haciendo como Esta pequeña Comunidad De gente Que Que tiene Esos mismos Intereses Entonces No nada más Está O sea Yo no lo veo Como la parte De la industria Como de esta Cosa con I Mayúscula Que sí Pero a nivel Personal Creo que para nosotros La industria es eso O sea Como entender Que no estamos solos Entender que hay gente Que tiene los mismos Intereses Y que por ahí Colaborando un poquito Más De forma Como menos egoísta Podemos todos Lograr hacer nuestras Películas Y hacer Escuchar nuestras voces De manera más fácil Sí Creo que Esta Sensación De crear Comunidad De saber Que no están Solos De saber Que ese riesgo Que ustedes Tomaron También lo tomaron Otras personas Se comparte Y se extiende Hacia Hacia varios lados ¿No? Hacia otros Cineastas Hacia la audiencia Hacia la gente Que hace crítica Y que dice A mí también Me interesan Este tipo De películas Me interesa Tener Con quién Poder Hablarlas Y con quién Poder No solo hablar De cine Sino de lo que El cine Nos hace Sentir Y en ese sentido También nosotros Como festival Nos encanta Poder Ir descubriendo Estas Voces Que de alguna De alguna manera Se atreven A decir las cosas Aunque no cuenten Con la infraestructura Enorme Y Ese riesgo Lo apreciamos Y valoramos Muchísimo Porque Aplica para todos Desde Desde Los cineastas La audiencia Quienes Hablan Sobre cine Quienes Programamos Cine Etcétera Entonces Es como Una retroalimentación Muy especial Poder escucharlos Y poder Saber Que en estos espacios Se crea Una comunidad Y una comunidad De gente Que comparte Pues la fe En contar Estas historias Y No sé Yo en ese sentido Les agradezco mucho Pues no solo La película Y películas Que van a hacer Sino Después de haber pasado Por el Viacruz Es que es hacer una película Porque siempre lo es Escucharlos Pues con las mismas ganas Y con las mismas intenciones De seguir Haciendo cine De esta manera Con más Todavía más ganas O sea Puede ser masoquismo Pero no Es lindo Y ojalá que Mientras No sé Mientras haya personas Que quieran ver El trabajo Está No porque no hacemos cine Para nosotros No es como para la gente Que quiera verlo Y Y mientras haya gente Que quiera verlo Vamos a seguir haciéndolo Y de esa manera Y También O sea Mientras nos dure La El interés Y Y esta cosa Como de ir ramando Contra corriente Todo el tiempo Que a lo mejor Nunca va a dejar De pasar Pero Pues mientras existe Esta energía Ahí seguiremos Seguirán sabiendo De nosotros Encantado De seguir sabiendo De lo que vayan haciendo Bueno Creo que vamos a Parar aquí la transmisión Porque tampoco puedo ver El reloj Pero sé que Instagram nos permite Hasta 59 minutos Entonces no los quiero exceder Ya estamos por ahí Yo creo Pero Bueno No Nada más Agradecerles muchísimo El que Hayan iniciado Este experimento Con nosotros Y Bueno Creo que fue una conversación Pues Que a mí me llene Como de De energía Para Para Pues preparar Lo que Va a ser Esta décima edición Por ahí nos preguntaban Fechas Esta edición Va a ser Del 11 Al 17 De noviembre Va a tener Un componente Importante En línea Y Algunas cosas Pequeñas En modo presencial Que ya iremos Anunciando Y nada más Recordar Que siguen abiertas Las convocatorias De Cine en desarrollo Series de televisión En desarrollo Que vuelve Para esta edición Y Work in progress Para películas En postproducción Las bases Las pueden encontrar En la página web Y también Están abiertas Las convocatorias Para competencia Oficial Y Bueno Todo eso Lo pueden encontrar En nuestro sitio web Y por redes sociales Felices de Resolver dudas Y comentarios Muchísimas gracias Vale Emi No sé si quieran Cerrar con algo más Decir algo Antes de que cortemos La transmisión Que apliquen O sea Que apliquen No se queden sin aplicar Está Está bueno O sea Sí Creo que De nuevo O sea No hay que tener Ni un productor famoso Ni toda la experiencia O sea Creo que al final Hay Hay oportunidad Y peor es No intentarlo O sea Creo que Que hay que aplicar Hay que aplicar a todo Y hay que hacer las cosas Con o sin apoyos Pero sí es importante Estar ahí Y no quitarle El renglón Entonces pues Motivo a A todos y a todas A que apliquen A estas y a las convocatorias Que encontremos ahí Es también nuestra chamba Y nuestra responsabilidad ¿No? Vale No sé si quieras Decir algo Pues sí Creo que hay que perderle El miedo al rechazo Cuando quieres hacer cine Entonces para mí Eso creo que es lo más importante O sea Como que el no Ya lo tienes Y al final de cuentas Hay que animarse Nada más Creo que es una gran Mala de cerrar Definitivamente Igual está difícil Que entonces Siempre es como Y sobre todo De nuevo en este país Es como bueno O sea Van a aplicar 800 personas A ver O sea Lo más probable Es que no quedes Pero si quedas Está increíble Es una gran oportunidad Y yo creo Que los proyectos Justos Los que valen la pena Son los que se hacen Pese a un rechazo Tras otro Tras otro Y al final Si uno sigue Con ese impulso Van a llegar Los fondos Los coproductores Los apoyos O sea Eso va a llegar Pero lo primero Es no No quitar el dado Del renglón Y seguir haciéndolo Pase lo que pase Yo creo Perfecto Pues muchísimas gracias Me están corrigiendo aquí Dije que el festival Era del 11 al 17 Es del 10 al 17 De noviembre Le estaba yo Ahí quitando un día Así que bueno Porque hay un día Más de películas Y bueno Con esto Cerramos la transmisión Vale Muchísimas gracias Y esperamos Seguir Sabiendo de ustedes Así va a ser Gracias a ustedes Al festival Por la apertura Y pues aquí Aquí andamos Muchas gracias Y también a la gente Que estuvo conectada Gracias Gracias a todos Chau 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 Gracias.